amigos gracias por estar en mi canal de la huerta a la mesa sanamente con jose el día de hoy queremos preparar un menú muy sano y saludable que nos va a aportar mucho carbohidrato potasio vitaminas calcio fósforo hierro y es un filete de tilapia que vamos a acompañar con un puré de papa con solo carema baja en grasa y nuestro vegetal brócoli entonces bienvenidos y lo más importante amigos es que me gusta la inclusión por eso hoy lo vamos a preparar en conjunto con mi esposa porque qué bonito es poder participar lo que voy a hacer es adobarlo ligeramente de una forma muy sencilla esto es opcional porque si es ingredientes sanos pues ustedes deciden que utilizan y que no voy a utilizar colores ni combinen estos granitos de pimienta para darle un toque recuerden amigos ahí ahí donde están los tres puntitos les dejo en la cajita de descripción los ingredientes completos para que ustedes puedan preparar esta receta aquí amigos miren lo que hago es un sencillo adobo con cebollita pimienta y sal como les digo no voy a utilizar ningún otro ingrediente no puede faltar eso si el ajito y la cebollita y la sal vuelvo y repito amigos ustedes deciden que cantidad le colocan y que ingredientes si o cuales no y luego ya que tengo esto así también le voy a agregar un chorrito de salsita y lo que voy a hacer es le colocó un poquito así y vamos a adobar amigos y ya mi esposa se encarga del resto de la receta porque como les digo no hay vista está muy de moda la inclusión listo les vamos a reservar unos 30 minuticos y van a ver ese puré esposa espectacular y con la cremita baja en grasa muy sano y saludable vamos muy bien y eso es glorita el aceite de oliva se saltean solo en aceite de oliva con glose eso nos garantiza que sea un menú realmente sano sin faltas grasas saludable muy bien perfecto un poquito de aceite para dorar el pescado yo le aplico siempre es harina de masa para las aremas no me gusta la harina de trigo harina de maíz ah que bueno puede ser blanca o amarilla o al gusto si cualquiera de las dos al gusto eso si o la que tenga en ese momento en la cocina pues lo dejo secar un ratiquitico me gusta esta harina es porque es que la harina de trigo como que se pega queda más tostadito y más rico que bien el aceite debe estar bien caliente bien caliente preferiblemente que sea un sartén que tenga teflonado teflonado bueno por ejemplo en el caso suya no le colocaste pimienta no le colocamos pimienta no al mío no porque el diente debe ser bien saludable para el pimiento cierto es lo que yo le digo a mis seguidores que decidan que ingredientes utilizan mejor este es para dos pechones perfecto si les recuerdo amigos que en la tarjetica de descripción del video les dejo las cantidades por gramos de ingredientes verde de acuerdo a la cantidad de porciones más delicioso y saludable espectacular y acompañado con nuestras bebidas de frutos rojos que nos aporta mucho los glóbulos y mucho más salud y bienestar gracias glorita gracias